Uno de los delitos que el mayor repunte ha tenido en los últimos años a nivel nacional es el delito de extorsión. Sin embargo, no tienen estadísticas registradas por las autoridades relativas a este incremento, a lo que Teresa Martínez explicó a qué se debe este fenómeno. La maestra e investigadora social dio cuenta de lo que debe de aplicar las autoridades para que las víctimas de esta opción se animen a interponer sus denuncias ante las fiscalías. Generar un mecanismo que le permita a las víctimas compartir esa experiencia, sentirse no tan solos, orientarlos, contenerlos precisamente por si quieren ir por la vía legal, que sea de manera responsable, de manera cuidada. Para eso esta segunda parte tiene este elemento de apoyo jurídico y otro elemento de apoyo psicológico también. La falta de programas preventivos de este ilícito está generando que este delito aumente día con día. No obstante, no es una justificación para que no denuncie no significa que no esté ocurriendo. Y entonces lo que sí podemos decir con este reporte, con este grupo de información, es miren, está ocurriendo de esta manera y tendrían que hacerse cargo. Cuando tenemos esa mejor información es más factible exigirle a las autoridades una intervención porque independientemente de la existencia de denuncia o no, hay evidencia suficientemente sólida diciéndoles el problema está ocurriendo. Pese a que están proponiendo mecanismos y programas de prevención y protección a las víctimas de extorsión, en ningún momento se busca con ello realizar el trabajo que compete a las autoridades. No se busca ni desplazar ni reemplazar al Estado. No se busca hacer el trabajo que tiene que hacer el Estado. El proveedor de protección que debe haber como monopólico en un Estado democrático y moderno es el Estado. Lo que estamos buscando en todo caso es que empresarios, empresarias, comerciantes en Tijuana puedan tener mecanismos para poder precisamente acceder a esa protección como un bien público. Informó para CNR Televisión, Luis González.